voy a olvidar el escarpe qué bonito los zapatos quien te los compró quien te los compró los zapatos papá no la señora la cual señora papá te los ha comprado si la señora te lo vendió prácticamente son gustos de eso verdad voy a far vedere la colana cosa se ha escrito le diamo que está escrito julián vuelta julián bravo mi viejo y 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 Es que no te has hablado de otra mascarilla, la doxana Yo Yo, vos No, yo andaba esta y la otra Pero vos se te olvidó y te quisiste poner la negra Va, pues, hacete un TikTok Aquí, ahí enfrente Enfrente de la justicia, ahí ve Hola gente, que no habíamos saludado Y a mi me graba Buenos días, buenas tardes o buenas noches Independientemente de la hora que usted vaya a ver el video Los saludamos No, me acordaba de una introducción que hacía mi azar ahí, así ¿Te acordás? Que después salieron diciendo, ah, que es mi introducción Aunque no se quejo, pero bueno Cuanta gente comiendo Ay, hombre Miren, allá está el Duomo, miren Ya vamos a venir Y miren la Roxana anda bien sexy ahora, eh Miren que chulada aquí, miren, ahí pasa el tren Esas se llaman villas del tren ¿Y para dónde vas? ¿Eh? ¿Para dónde vas? Ay, ni que vas a grabar hasta allá No ¿Para dónde vas pues? Hacer una cosa importante Ah, una cosa importante Nos vemos otro ratito cuando salgamos Sí Tengo una vida Estrema Tengo... 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 Gracias por ver el video. 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 No, sí se ha de escuchar. El problema es que yo ando manejando, a veces ando desvelado y uno dice que le quita el sueño, pero es casaca, paja, no le quita el sueño. La que es la misma maña de estar fumando, pero bueno, a ver qué pasa. Yo gente, prefiero este oro, miren, el oro amarillo que el oro blanco. ¿Vos cuál preferís? El amarillo, porque este no se sabe si es blanco, si es oro. Sí, sí, casi no se distingue del argento, de la plata. Está bien bonita. Ah, está de niño. Esta está bonita, ¿eh? Ajá. A Julián no le gusta. A la hija. Ah, de verdad. Sí. Primera vez que voy a tener esta, esta está bonita, la tercera. Ajá, ya me van a regañar que estoy grabando. ¿En qué? ¿Cuál? La tercera. Ah, la más gruesa. Pues sí. No, pero es que esa más gruesa es para un varoncito. Ajá. Para una niña tiene que ser esa con las mariquitas. Miren gente, todos los centros comerciales que hemos andado, encuentra este. Ah, no, se equivoqué, venimos la otra vez. No, ayer también lo encontró. Fuimos a otro centro comercial. Y este, y él siempre se sube en estas cosas. Es la alegría de él. Subirse a estas cosas y comerse un gelato. Y alguien ayer se sube en una moto también. No te vayan a regañar. Vayan a decir, uno el alma del niño, uno tiene que perderla. Porque así es muy viejo este uno. Así que ahorita vamos a ir a buscar una... ¿Qué vamos a ir a buscar? Ya nada. Aquí andamos, mírame. No. Eso no lo puedo hacer yo. No gente, acabamos de... Aquí así de... No. No. Fuimos a comprar un regalito ahorita. Así que... No le vamos a decir por qué tema de la educación. Usted. Así que andamos por aquí. Tenemos que ir a buscar una... Lo de Julián vamos a ir a buscar ahorita. Una... ¿Cómo que se llaman estas cosas, bicho? Como un protector para la tablet. Que al final Edwin le compró una tablet. Ya no se las hice ver porque se la compró ayer. En un centro comercial que fuimos. Y no llevé la cámara. Y o sea, no le grabé nada. Miren. Vaya, pues ya no puedes uno subirse un ratito porque lo regañen aún. Ya te van a regañar, no es broma. Julián nos hace gastar solo en estas cositas. No, pero si uno le dice que no, él no... No hace capricho, va, bicho. Sí. Antes no le gustaba. Ajá. Antes no gastábamos en él. En nadita. Buena. Está rica. Antes no comía la... La brioche, sino tenía crema. Hoy ya se come así, este... Buota. Ni yo no comía brioche. Jajaja. 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 Ella mi cappuccino. Y él la brioche con el agua. Y allá Don Edwin también. El latte macchiato. Y creo que ya se dieron cuenta que Edwin prefiere el latte macchiato y yo prefiero cappuccino. ¿Qué es? Un regalo. Jajaja. 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 Sí, compramos un regalo. ¿Eh? Un capello. Un capello. Un capello. Ah, es bello. Ah, no te había entendido. Gente, no les había dicho. No habías grabado. Jajaja. Jajaja. Decirle vos, pues dale la sorpresa. Jajaja. 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 Tenemos un bar, dice Edwin. Jajaja. 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 Nos falta Edwin ahí, ahora. Nos falta Edwin. Me la quiso por ahí. Jajaja. Ay, señor. No te veo. Jajaja. Esta en el carro de los bomberos, este. Miren. Jajaja. Jajaja. ¿Te gusta? Sí. Jajaja. Y compró gelato y al final a Edwin le tocó comérselo. Jajaja. Jajaja. Es que a Julián no le gusta el cono Y bien poco es lo que come de ese gelato Y no le compramos de los otros Porque tampoco le gusta ¿Se tiran agua? ¡Sí! Este Julián es todo arrevesado De pequeño no le gustaban para nada No, los subíamos a eso Y miedo les tenía, se bajaba Ajá, y ahí se quedaba el... ¿Cómo se llama? El carrito dando vueltas Miren, si a este Julián prácticamente Nos ha salido el condomio No le gustaban los dulces No le gustan todavía los dulces Y los carritos Me dice su hija Hasta ahorita que le ha agarrado De su dulce a los juegos Mecánicos para él Y le gustan más los carros Cosas de carro Y las pelotas Edwin ya dejó de fumar Ahora preguntémosle una cosa Yo solo buscaba la tienda Para ir a comprar los cigarros Ajá Como aquí ven en el tour Cuando miren esa tienda Ok, venga mi niño Pero hoy te vamos a hacer una pregunta ¿Qué sentís hoy? Cuando ves los cigarros Me siento libre Siento que puedo gastar en otra cosa No, no es broma gente Este es un vicio Que le hace daño a la bolsa Al bolsillo Al bolsillo Al bolsillo Y le hace daño a la salud Así que dejen de fumar Porque también no huelen bien A Edwin Edwin fumaba Y le daba fastidio Que alguien fumara A la par de él Yo creo que yo estaba fumando A la par mía A mí me ha dado un fastidio Aunque si yo estaba fumando Imagínense Y a mí O sea yo detesto el cigarro Ya se imaginan Así que gente Aplausos para don Edwin Que ha dejado de fumar Solo que yo no fumaba Enfrente a la Roxana Ni enfrente a Julián Me daba pena Solo una vez fumaste Enfrente de mí Cuando Cuando fuimos a Pigra Que me dijiste Que si podía fumar Ah si es cierto Me pidió permiso Pero porque trae un gran sueño Para venir manejando Solo esa vez Y que te escondiste Es que me da pena Cuando uno siente Que está haciendo lo malo Es que yo siempre le decía Que no fumara Que no fumara Siempre se lo dije yo Así que Aquí ya pasamos Yo creo que ¿Qué negocio andamos buscando ahorita? Andamos buscando la custodia Para la tablet de Julián Yo le digo que Tenemos que buscar una Que tenga como goma Porque esas le duran a Julián Pero son quiosquitos Así como estos Gente la otra vez que venimos Comimos aquí Miren ¿Saben por qué son ricas estas pizzas? El horno deja leña Y una pizza hecha al horno a leña Son ricas ¿Quiere pizza? Dice este Julián Le agarra No Ya comimos Gente Compré lo de él Y llegamos otra vez a un puesto De esto siempre No me vayas a decir que te vas a subir ¿Cuánto vale? Con Julián Decís que no le da miedo Ok No andas moneda No hay no mi niño Eso no Si tu papá no puede sacar Siempre miren gente Cuánto gasta en esas cosas Si que gastas en eso 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 Miren Miren Solo falta que esto si lo saques Para Para hacerlo para adelante Para adelante No se haces No se haces Dale ahí Ah ok Ah señor Estos son pesados Es que son pesados Solo la cabeza Les pesa Ah de esas pesas Y esa cuánto cuesta Un euro Ah cincuenta No Este Este carrito Decís Ah pero le pudo pegar ahí Por eso Que no lo han sacado La otra vez Gastó bastante Para sacarle un muñeco A Julián Que al final No lo pudo sacar Está de cuavichino Ay Dios Ay Dios Están pesados Viste que están pesados A ver se cuela Ay ya se me anda descargándola Mira yo no sé por qué descarga rápido esta pila Juliáncito te tienes que agarrar de aquí Así Quiero acostarte Quiero acostarte Sí Sí Pronto 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 Sí Pronto Sí Pronto Tienes que elegir de esas ¿En la máquina? Sí El uno Ahí abajo Tienes que apretar Quizás Seguro Sí Ok Prende Ay no se vaya a asustar Uno Dos ¡Uno! ¡Atenso! 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 ¡Uuu! Guido 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 ¡Amén! frame Tom jajajajaja jajajaja jajajaja week jaja No se mira la pantalla. El prohibido es solo andar en los juegos. Esta cosa aquí le aburre. Bueno, ya nos vamos. Ya gastamos, ya compramos. Ya Julián ya va contento. ¿Le enseñaste la cocina? No, enseñale. ¿Puede venir, Julián? Estas son las compras de Julián. No sabemos si le va a quedar a la tablet. Miren. Pero no... ¿Puede venir? ¡Wow! Yo creo que él no entendió. Una custodia. Así que no es vidrio, bicho. Se está acabando la carga. Chao, gente. Cuídense. A la próxima. ¡Salud! Chao. ¡Salud! ¡Salud! Chao.